Atraer colibríes a tu vida y a tu hogar puede ser una experiencia mágica y gratificante. Estas pequeñas aves, conocidas por su increíble vuelo y colores vibrantes, son más que un espectáculo visual. Son polinizadores esenciales que ayudan a mantener los ecosistemas en equilibrio. Si deseas disfrutar de la belleza de los colibríes en tu jardín o en tu entorno, hay varias maneras de hacer que se sientan atraídos y bienvenidos. Uno de los métodos más efectivos para atraer colibríes es plantar flores que les proporcionen néctar. Los colibríes se sienten particularmente atraídos por flores de colores brillantes, especialmente rojos, naranjas y rosados. Plantas como la salvia, la lavanda, las fucsias, las madreselvas y los geranios son excelentes opciones, ya que producen abundante néctar y tienen formas tubulares que facilitan que los colibríes se alimenten. Asegúrate de plantar una variedad de especies que florezcan en diferentes momentos del año, para que siempre haya algo que los atraiga en cada temporada. Otra opción para atraer colibríes es instalar bebederos especiales. Estos dispositivos, que puedes colocar fácilmente en tu jardín, terraza o balcón, están diseñados específicamente para estas aves. Solo necesitas llenarlos con una mezcla de agua y azúcar, una parte de azúcar por cuatro partes de agua, sin necesidad de añadir colorantes ni miel, ya que pueden ser perjudiciales para ellos. Es importante que limpies el bebedero con regularidad, al menos dos veces por semana, para evitar la proliferación de hongos o bacterias que podrían hacerles daño. El agua es otro recurso esencial para atraer colibríes. Aunque no se bañan de la manera en que lo hacen otras aves, disfrutan de fuentes de agua fina, como rociadores suaves o nebulizadores. Instalar una pequeña fuente o un sistema de niebla en tu jardín puede atraer su atención, brindándoles un lugar para refrescarse y limpiar sus delicadas plumas. Este tipo de características acuáticas no solo son útiles para los colibríes, sino que también pueden atraer otras aves y fauna silvestre. El ambiente es igualmente importante. Los colibríes necesitan sentirse seguros y cómodos, por lo que es esencial crear un entorno propicio. Evita el uso de pesticidas o productos químicos en tu jardín, ya que no solo contaminan las flores de las que se alimentan, sino que también matan a los pequeños insectos que complementan su dieta. Además, asegúrate de que haya arbustos y árboles en los que puedan refugiarse. Aunque los colibríes suelen descansar poco, necesitan pequeños espacios donde puedan posarse y protegerse de depredadores. Para maximizar el atractivo de tu espacio, trata de mantener tu jardín o área exterior lo más natural posible. Cuantos más elementos naturales haya, como plantas nativas y flores variadas, más probabilidades tendrás de que los colibríes se sientan atraídos. Incluso si vives en una zona urbana, puedes crear pequeños oasis de naturaleza que inviten a estas aves a visitarte. Finalmente, es importante tener paciencia. Puede que no veas colibríes de inmediato, pero si mantienes un entorno atractivo para ellos, tarde o temprano aparecerán. Observar a estos diminutos visitantes revoloteando y alimentándose en tu propio espacio es una experiencia increíble que conecta con la naturaleza de una manera muy especial. En resumen, atraer colibríes a tu vida y a tu hogar es una tarea simple pero gratificante. A través de la plantación de flores ricas en néctar, la instalación de bebederos y fuentes de agua y la creación de un ambiente natural y seguro, puedes convertir tu jardín o terraza en un refugio para estos hermosos polinizadores. Con un poco de dedicación, podrás disfrutar de su presencia y contribuir a la conservación de estas pequeñas pero vitales aves.